¡Suscríbete! La Conozca Más Con el alto auspicio de Megavisión Presenta Los misterios de Egipto Todo Egipto está dominado por un equilibrio cromático de constantes e incansables tonos ocres y sienas que contrastan con el profundo azul de su cielo Transmite un halo de misterios latentes de cultos ignorados de ceremonias reservadas y de lugares ignotos y maravillosos Lugares que han producido enigmas que han apasionado a todo el mundo Obras incomprensibles e imposibles Ritos fantásticos Maldiciones y muertes inexplicables Egipto está bañado por el mar Mediterráneo y el mar Rojo El río Nilo atraviesa las tierras marcando el destino de los hombres Sus aguas fluyen a lo largo de 6.695 kilómetros rodeadas por desiertos Herodoto escribió Egipto es el regalo del Nilo Los egipcios tenían tres estaciones en torno a las que giraban sus vidas La inundación o Ajet Peret la germinación Y Shemo o estación seca Estaba dividido en el Alto y el Bajo Egipto Que fueron unificados hacia el 2800 antes de Cristo Dando lugar al primer reino de la historia Este periodo conocido como Tinita Fue el origen de la primera dinastía Personalizada en Menes Que como rey adquirió el rango de Dios Cuenta la leyenda que Menes realizó la primera gran obra de la humanidad Desviando el Nilo con la construcción de unos diques En su cauce seco construyó su residencia Dándole el nombre de Memphis La magia estaba considerada como una ciencia legítima Igualándose en importancia a la ingeniería y las matemáticas Durante el periodo Tinita Los reyes recibían una doble sepultura Una en Abidos y otra en Saqqara Celebrándose los funerales con la misma pompa y boato Tanto en la sepultura auténtica como en el cenotafio Siendo aún un misterio este comportamiento Algunos arqueólogos suponen que se debía al hecho de ser reyes del Alto y Bajo Egipto Por lo que debían ser enterrados en ambos lugares Aunque es posible que simplemente sea un signo más de la dualidad Que permanentemente se encuentra en todo lo egipcio El faraón tiene doble tiara Doble cartucho Doble símbolo de mando Todos sus dioses están duplicados Sin que se haya podido encontrar una respuesta más convincente a esta constante duplicidad Con el tiempo Los reyes buscaron la inmortalidad Convencidos de su divinidad Consideraron que no podían desprenderse de sus cuerpos Y que los necesitarían en un futuro próximo Ante el convencimiento de que tenían que preservarlos Encargaron a los sacerdotes la creación y supervisión de la Casa de la Muerte En ella se prepararía a los reyes tras su fallecimiento Para que sus cuerpos se conservasen eternamente Ya que si éste se destruía Ra no podría llevarlo como pasajero en su viaje Y su K, o esencia espiritual Vagaría eternamente perdida Esta Casa de la Muerte estaba también organizada jerárquicamente Estando en la escala más baja los embalsamadores Que por su contacto constante con los muertos Eran rechazados por el resto de la sociedad Y que en su mayoría eran criminales condenados a perpetuar Los maestros estaban muy considerados Y eran verdaderamente hábiles en su oficio Con una complicada técnica disolvían y extraían el cerebro A través de unos orificios practicados en el tabique nasal Sin embargo, no se tocaban su corazón ni sus riñones Su interior se regaba con vino de palmera y sustancias aromáticas Como la pimienta negra, bálsamos como mirra triturada y ungüentos Durante 60 días que les mantenía en sal Y después eran envueltos con pinos vendajes Pocos pueblos momificaron a sus muertos Entre ellos los juanches De los que también hay pruebas de que erigieron pirámides escalonadas ¿Existió alguna relación entre ellos? ¿Desenterían los habitantes de las Islas Canarias de los egipcios? Es otro misterio que quizá algún día logremos desentrañar ¿Existió alguna relación entre las Islas Canarias de los egipcios? A principios del Imperio Antiguo, hacia el 2640 a.C. El faraón Díezer encargó a su arquitecto Imhotep Que construyese una gran pirámide donde proteger su cuerpo Así comenzó la construcción de la pirámide de Saqqara Que tanta similitud guarda con las pirámides americanas Y que nos plantea una nueva pregunta sin respuesta ¿Existió alguna relación entre los egipcios y los mayas? Imhotep realizó para su señor una obra maestra Utilizando la piedra y buscando la perdurabilidad Creando una nueva visión de la arquitectura Estructuras ficticias Puertas dibujadas y el sepulcro colocado en el fondo De un profundo e inaccesible pozo Creó también el Cerdam Una cámara pétrea que contenía una estatua del faraón Frente a ella Se practicaron dos agujeros a la altura de los ojos Para que pudiera seguir contemplando el mundo Realizó cámaras mortuorias Que acogiesen a todos sus familiares y sirvientes Antes de terminar la obra Diez parientes del faraón ocupaban sus lugares Con los egipcios nació la escritura ideográfica Que más tarde recibirá el nombre de jeroglífica Etimológicamente Este nombre proviene del griego Hieros, sagrado, y glifo, signo Derivó a nivel popular en la escritura demótica Como este manuscrito encontrado junto a una momia La mitología popular otorgaba su creación al dios Thoth El dios lunar Gran mago y señor de las palabras sagradas Un joven francés Parecía predestinado a conseguir descifrar El gran enigma de la escritura egipcia Jean-François Champollion A los once años Hablaba latín y griego Y podía leer la Biblia en su texto arameo La primera vez que tuvo ante sí un jeroglífico Estuvo seguro que no tardaría más de dos años En poder leerlos En septiembre de 1822 Ya había establecido la vinculación existente Entre los jeroglíficos y las formas crucivas egipcias El hierático Utilizado por los sacerdotes Y el demótico Presente en la piedra de Roseta Encontrada por Bonaparte En el delta del Nilo Y cuyo original se conserva en Londres Era un sistema complejo Una escritura a la vez Figurativa, simbólica y fonética En un mismo texto En una misma frase Yo diría Casi en la misma palabra Desde entonces Los jeroglíficos egipcios Dejaron de ser un misterio En las tumbas Junto a los sarcófagos Aparecen textos religiosos funerarios Rollos de papiro Para acompañarles en su último viaje Sus títulos Son fiel reflejo de sus creencias El libro del más allá El libro de los caminos El libro de lo que existe en el Hades Su función Era la de iniciar al difunto En su nueva vida El oeste Para los antiguos egipcios El oeste era para los antiguos egipcios Un lugar del otro mundo Muchas veces Encontramos escenas de Ator Con forma de vaca Dándole la bienvenida al otro mundo A las personas parecidas A las personas parecidas Para el océano Para el otro mundo Ator Nebet yamentet Yimiet weret Nebet ta jesaret Yiret rey Yimiet jatef Nefret jer Ator Miestra del océano Ator Duña del oeste Que vives en el gran lugar Que es la tierra de los muertos El segundo rey De la cuarta dinastía Fue Keops Que decidió levantar Una pirámide Que sobrepasase En magnificencia A toda construcción Que el hombre Hubiese llevado a cabo Y que perdurase A través de los ciclos Está de su grandeza Que Erich von Daniken Afirmó que la construcción De una obra tan grandiosa Era un misterio Que los egipcios Con sus pobres elementos De arquitectura Solo pudieron realizarla Con ayuda de seres extraterrestres La pirámide de Keops Tiene 146 metros de altura Y 232 de lado Como un pueblo Que no conocía la rueda Que no poseía grúas Ni otros recursos mecánicos Pudo llevar a cabo Semejante hoja Los bloques Están cortados Con tal precisión Que la luz De las punturas No excede De medio milímetro El egiptólogo argentino Claudio Neumann Asegura que se construyó Utilizando rampas escalonadas De no más de 50 metros Poleas de madera De cedro libanés Y sogas y palancas Los egipcios Subían diariamente 800 bloques De 72 toneladas Mediante juegos De doble palanca Pero el misterio Preside como siempre Todas las obras egipcias Para su construcción Intervienen La sección áurea El triángulo sagrado Y el cuadrado mágico Y mediciones Basadas en números sagrados Ni su orientación Ni ninguna dirección O dimensión Son fruto del azar El prestigioso egiptólogo Sir Flanders Petrie Estudió muy detenidamente Los procesos de construcción Uno de los elementos Que más llamó su atención Fueron los trépanos egipcios Se analizaron las posibilidades De los antiguos taladros Con que se habían practicado Los agujeros existentes En los bloques Llegando a la conclusión De que únicamente Era posible realizarlos Trabajando con presiones De 2000 kilos Lo que dista mucho De las posibilidades De nuestras máquinas actuales En sus estudios Se pregunta también Con qué tecnología desconocida Consiguieron la perfección Del revestimiento calcáreo Sus análisis De los bloques calizos Que aún no han desaparecido Cumplen un paralelismo De 0,05 milímetros Alcanzando una perfección Muy difícil de explicar La pirámide Se orienta de norte a sur Y su intersección Determina los cuatro puntos Cardinales Con un rodillo Cuyo diámetro Era el codo egipcio Se aplicó 141 veces En cada lado Obteniendo un cuadrado Perfecto De 232 metros De lado Si lo multiplicamos Por el doble Del codo egipcio Obtenemos su altura 146 metros Dividiendo la longitud Del perímetro De la base Por el doble De su altura Se obtiene El número pi El corredor De entrada Se orientó Hacia el norte Marcado por la estrella Del dragón Que utilizaban A semejanza De la estrella Polar Todo en su interior Es de una gran sobriedad La cámara sepulcral Carece de ornamentos Y grabados En ella Se encuentra El sepulcro De Keops Pero su cuerpo Nunca fue hallado Unos conductos De airación Estaban orientados Hacia la estrella Sirius De gran importancia Para los egipcios Sirviendo también De ligera iluminación Nocturna Hace tan solo unos meses Una delegación alemana Descubrió en su interior Unos compartimientos Cerrados Con pequeñas puertas Por medio de un robot Introducido Por la pequeña abertura A la delegación Se les retiró El permiso Y se guarda El mayor silencio Sobre su existencia Junto a ella La pirámide De su hijo Kefren Que buscó Un lugar más elevado Por lo que parece La mayor de las tres Aunque es posible Que inicialmente Se proyectara Mucho mayor La pirámide de Miserinos Fue levantada En el extremo sur Se proyectó Más pequeña Y se supone Que fue ampliada En su interior Un hermosísimo Sarcófago de basalto Con relieves Que se perdió Para siempre Al hundirse El barco Que lo transportaba A Londres En aguas de Cartagena Ya entonces Se empezó a hablar De extrañas maldiciones Y maleticios Por perturbar El sueño De los faraones Nunca se ha podido Explicar satisfactoriamente Qué misión Cumplían Las pequeñas Pirámides satélites Que se erigieron A su lado Quedando como Otro misterio más Sin resolución Presidiéndolas Como un dios De grandiosa Majestucidad La Esfínge Con su cabeza Y pecho humanos Tocado con los símbolos Del faraón Y su cuerpo Y pies de león Y sobre ella Otro gran misterio Hasta ahora Los egiptólogos Afirmaban Que tenía una antigüedad De 4.500 años Sin embargo Recientes estudios Realizados por un equipo De arqueólogos egipcios Y americanos Han desvelado Que tiene más De 10.000 años Por otro lado Un equipo japonés De la Universidad De Wasida Ha afirmado Que en su interior Existe una cámara Que contiene objetos De metal Muchas otras pirámides Se levantaron En Egipto De hecho La primera pirámide De superficie lisa Que trató De llevarse a cabo Fue la de Meidum Pero se desplomó Sobre sí misma Y muchos otros diseños Quedaron truncados Para siempre La creencia De que en la próxima vida Podrían seguir disfrutando De sus bienes Llevó a los egipcios A la inclusión En sus tumbas De joyas Comida Y tesoros Que despertaron La ambición De quienes no estaban Dispuestos A permitir Que estas riquezas Permanecieran perdidas En la soledad En la soledad Y el silencio Las tumbas Sufrieron Constantes saqueos A lo largo De los tiempos Por ello Se escribían Textos Esecretorios Y maldiciones Donde se avisaba De los terribles Castigos A que serían Sometidos Los violadores La cobra Que está Sobre mi cabeza Se vengará Con llamas De fuego A quien Perturbe Mi cuerpo El intruso Será atacado Por bestias salvajes Su cuerpo Nunca será engerrado Y sus huesos Serán lavados Por la lluvia Esta maldición Aparecía Sobre el sarcófago Del sumo sacerdote Capá Amón Descubierta En 1879 Pese a todo Las tumbas Fueron profanadas Y robadas A lo largo De la historia En muchas ocasiones Por los propios Funcionarios Que preparaban El despojo Antes de que Se sellaran Las tumbas En 1985 Se encontró El sarcófago Del primer ministro De Rancef II Cuando se levantó La tapa Que pesaba Siete toneladas Encontraron El agujero Que habían practicado Los ladrones Para vaciar Su contenido El califa Al-Mamun Ordenó Una excavación En la fachada Norte De la gran pirámide De Keops Encontrando Tan solo Algunas joyas Pero no todos Los arqueólogos Concuerdan En identificar A las pirámides Como monumentos Funerarios Ya que muchas De ellas Nunca llegaron A albergar Un cuerpo En su interior Algunos Han supuesto Que fuesen Grandes graneros Refugios En momentos De emergencia O que se construyeron Con fines astronómicos O religiosos Se ha afirmado Que se celebraba En ellas El Hebset Ritual mágico Que permitía El rejuvenecimiento Del faraón Hay quienes Consideran La existencia De misteriosas Predicciones Que permiten Calcular El perímetro Y peso Específico De la Tierra O la duración De las órbitas De los planetas Curiosa afirmación Que contrasta Con lo mantenido Por numerosos Egiptólogos Que sostienen Que los egipcios Terían unos pobres Conocimientos Astronómicos Sin embargo En el techo De la tumba De Zenmuth Que data Del 1500 Antes de Cristo Ya se pintaba A Sirio Precedida De Orión Y otras constelaciones También planteaba La existencia De dos Sirios ¿Cómo pudieron Conocerla Si no es visible A simple vista? Solo en 1984 Se descubrió La dualidad De Sirio Con un telescopio Refractor Anastismático Desarrollaron Un calendario De 365 días Y cada cuatrienio Se desplaza Un día Relacionándolo Con Sirio Cuyo periodo Dura 1460 días O lo que es lo mismo Cuatro veces 365 Al llegar A la Dittum En el templo De Ausimbel Escavado En la Roca Viva Encontramos Un sombrío altar Con la figura De Ramsés II Sentada En un trono De piedra Una vez al año La luz del sol Penetra por una estrecha Abertura Iluminando su rostro De forma sobrecogedora Saber cómo lograron Los egipcios Estos conocimientos Astronómicos Es un misterio Más sin explicación El descubrimiento Que más interés Ha suscitado En el mundo Fue el de la tumba Del faraón Tut-Ank-Amon Tanto por el extraordinario Tesoro encontrado Como por el misterio Que envolvió La muerte De varias De las personas Implicadas En el hallazgo Howard Carter No era un Excavador improvisado Era un egiptólogo Que había participado En muchas excavaciones Interviniendo En el descubrimiento De la tumba De Tut-Moses Había encontrado Evidencias De que la tumba De Tut-Ank-Amon Se construyó En el Valle De los Reyes Donde las excavaciones Habían sido Tan exhaustivas Que se consideraba Imposible Que quedara algo Sin descubrir Tut-Ank-Amon Fue un faraón De poca importancia Perteneciente A la decimooctava Dinastía Hijo del odiado Akenatón Que había intentado Sustituir el culto A los 40 dioses egipcios Por un solo dios Ante la cólera De sus contemporáneos El otro personaje De esta historia Fue un aristócrata Inglés Lord Carnabon Que depositó Su confianza En Carter Financiando Sus excavaciones Sus trabajos Se centraron En el sobrecogedor Valle de los Reyes Dominado por el Pico de Con El más alto De las montañas Tebanas Que se eleva Hacia el cielo Como una pirámide Tras largos años De infructuosas búsquedas Tropezaron Con los peldaños De una escalera Carter Comprendió Que se trataba De un sepulcro intacto El 25 de noviembre De 1922 Entraron juntos Abriendo los sellos La tumba Tenía cuatro habitaciones Una gran antecámara Una pequeña sala La cámara mortuoria Y la sala del tesoro El perfecto diseño De la tumba No permitía La existencia De humedad Que deteriorase Las inmensas Riquezas acumuladas Obras de una belleza Inimaginable Como la máscara funeraria De oro macizo Con incrustaciones De obsidiana Y lapislázuli Paneles Con incrustaciones De oro Esta excepcional Esfinge O la cabeza De vaca Realizada Sobre madera Recubierta de oro Lapislázuli Y resina Pero los misterios Comenzaron a surgir Los estudios Que se realizaron Sobre la momia Arrojaron dudas Sobre el hecho De que Tutank Amon Fuese un varón Lo que parece confirmar La presencia Del buitre Que corona su cabeza Emblema femenino Perteneciente A la diosa Isis Y una serie De sucesos Y muertes Empezaron a dar origen A la creencia De la venganza De la momia Sin embargo Entre los jeroglíficos Sellados en la tumba No apareció Ninguna maldición Solo habían transcurrido Cinco meses Cuando Lord Carnabon Moría en el hospital De El Cairo A causa de una picadura De un mosquito Que desembocó En una neumonía Lobular Justo en el momento De producirse su muerte Un apagón Dejó a oscuras La ciudad de El Cairo Durante largos minutos Muy lejos En Inglaterra El perro del Lord Lanzaba un lastimero Quejido Dejando de existir Carter Sobrevivió Hasta los 64 años Pese a una grave Enfermedad Contraída Después del descubrimiento Muchas de las personas Que tuvieron relación Directa O indirectamente Con la momia De Tut Ang Amon Perecieron En extrañas circunstancias Richard Bentel Secretario privado De Carter Expiró Inesperadamente En su sala De lectura Su padre Lord Westbury Se arrojó Desde una ventana Dejando un mensaje Enigmático No puedo soportar Tantos horrores La carroza fúnebre Del Lord Atropelló A un pequeño De ocho años Camino del cementerio Casualmente Era sobrino De Alexander Scott Funcionario Del museo británico Que había trabajado Con la momia Su hija La profesora De la Universidad De Chicago Evelyn Greenlee Se ahogó En el lago Michigan Smith Lyon Amigo de Lord Carnabon Desapareció En un viaje Posterior a Egipto El ingeniero Jefe De la excavación Calendar Quedó paralítico En 1979 George Lebruch Sufrió Un ataque De apoplejía Mientras vigilaba La máscara En una exposición En San Francisco Y una larga lista De casos insólitos Que bien pueden ser Producto de la casualidad Y la superstición Pero que no dejan De ser un misterio más Que nunca Podrá ser resuelto La mayor parte De la gente Supone Que todos Los descubrimientos Importantes Tuvieron lugar Durante el pasado siglo O a primeros de este Pero hoy Siguen realizándose Excavaciones Que aportan Nueva luz A nuestros conocimientos Como esta Extraordinaria sala Del Museo de Luxor Con los últimos Hallazgos realizados Y que han podido Ser filmados Por primera vez En exclusiva Para Conozca Más La noche Cae sobre Egipto Cubriéndolo De una espesa Oscuridad Todo Egipto Es un misterio Que quizá Algún día Logremos desentrañar Cosmo de Egipto De una espesa De una espesa Conversa Oispesa Que quizá De una espesa De una espesa Typej De una espesa De una espesa De una espesa Fue una presentación de revista Conozca Más con el alto auspicio de Megavisión.